En tan solo siete días, el Mosco Aedes aegypti se convierte en adulto y puede vivir hasta tres semanas picando y enfermando a la población con dengue, zika o chikungunya, explicó Lourdes Yiteras Cardin, subcoordinadora de salud en la jurisdicción sanitaria número 3, al exhortar a la población a sumarse a las campañas de mitigación de este vector, o de lo contrario, la prevalencia de estos padecimientos continuará afectando a la ciudadanía. La funcionaria de salud comentó que la Aedes aegypti tiene hábitos domiciliarios, es decir, vive dentro y en los alrededores de las casas, pica principalmente temprano por la mañana y al aterrecer, pero puede picar también en otras horas. Además, son las hembras las responsables de la transmisión de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. A pesar de que se estén efectuando estas acciones que matan al mosco adulto, si no hacemos esta limpieza en nuestros hogares, pues las larvas siguen estando, ¿sí? Entonces, en siete días, una larva de mosquito ya es un mosquito adulto, entonces es lo mismo. El mosco que transmite dengue, zika y chikungunya, doctora, ¿es el mosco adulto o el mosco joven? El mosco adulto, el mosco adulto porque es el que nos pica, ¿sí? Es el que nos pica, absorbe nuestra sangre y de esta manera va con otras personas, los vuelve a picar y así, ¿no? ¿Cuántas veces, perdón, cuántas veces puede un mosco picar a un enfermo y picar a otras personas? Porque me imagino que esa es la tendencia que ustedes tienen. La vida del mosquito puede durar hasta tres semanas, ¿no? Entonces, imagínate cuántas veces va a picar a diferentes personas. Evidentemente, si una persona no está enferma, la pica y pica a otra persona, pues ahí no hay transmisión, ¿no? El problema es que sí hay el virus ahorita, ¿sí? O sea, sí hay algunos casos. Entonces, si llega a picar a una persona que tenga la enfermedad y luego va con otra y otra y otra, pues la enfermedad se sigue propagando.